Bienvenidos a Un Gringo en mi cocina. Para empezar esta gelatina de cajeta necesitamos spray o aceite, spray aerosol en aceite o regular aceite. Lo que vamos a hacer es poner spray en nuestro molde, poquito, y luego vamos a pasar una servilleta para limpiar el exceso de grasa. Para esto ocupamos, como dije, aerosol en aceite para poder desmoldar nuestra gelatina más fácil. Gelatina sin sabor, cajeta de su preferencia, yo aquí tengo una que me regalaron de Celaya, otra de Coronado, eso ya es de su preferencia. Tres tazas de leche y una taza evaporada, Creso Filadelfia, cajeta, cuatro sobres de gelatina en media taza de agua. Vamos a ponerla en forma de lluvia mientras vamos aquí mezclando. Son cuatro sobres en media taza de agua. Bien, bien mezclada, que no quede ningún grumito. Y dedos, como siempre, me está ayudando. Gracias, dedos. Ahora, ya que lo tenemos como una esponjita, va a durar como unos cinco minutitos, lo podemos dejar descansar ahí. Lo llevamos al microondas, esto dependerá de su microondas, yo lo voy a llevar de 10 a 20 segundos para deshidratarlo y así después incorporarlo a la mezcla. Ahora vamos a incorporar nuestros ingredientes en la licuadora. El queso crema, que es nada más la mitad. La mezcla, la leche, que son tres tazas, y la evaporada, y la cajeta. Estos son los ingredientes que se lleva y ahora vamos a licuar para que se mezcle todo muy bien. Esta es una gelatina, que yo diría que es cajeta de Celaya. Y saludos a cualquier celayense que me esté viendo. Mis raíces son guanajuatenses. A mucho orgullo. Me encanta ese estado, es para mí mágico. Donde son mis abuelos, mis padres. Muy rica comida allí. Y ahora, a mezclar los ingredientes hasta que queden muy bien incorporados. Esta gelatina queda muy deliciosa y es muy fácil de hacer. Ahora vamos a incorporar la grenetina sin sabor. En forma de hilo, para que se incorpore bien. Ahora vamos a poner la mezcla que ya está lista, suavecito, en el molde que ya tuvimos engrasado. Suavecito. Y después de aquí nos lo vamos a llevar al refrigerador de cuatro o toda la noche. De cuatro horas o toda la noche de preferencia para que su gelatina les quede más firme. Y así es como nos queda la gelatina. Simplemente la desmoldé, poniéndome un poquito de agua en los dedos. Y sale fácil. Ahora solo nos queda tratar de usar decoración si ustedes gustan, si no así está bien. Yo aquí tengo unos caramelos, unas paletas de cajeta, obleas y un poquito de más obleas. Así que vamos a ver cómo nos queda esto. Voy a empezar por poniendo nuestros caramelos. A ver cómo nos sale, cómo nos queda. No tiene que ser perfecto, pero pues sí, hay que darnos una idea, lo que se puede y no se puede hacer. Disculpen si estoy moviendo la cámara, pero es que estoy, ahora sí como quien dice, grabando solita. Este no se quiere quedar aquí. A lo mejor le ponemos una paletita por aquí. Una paletita por acá. Y una paletita por aquí. Este, me voy a poner un minuto porque casi no puedo estar grabando y haciendo esta gelatina. Deme en un minuto y les muestro el resultado final. Bueno, y así es como nos quedó esta gelatina de cajeta. Ustedes disculpen, es difícil estar grabando con una mano y tratar de estar decorando. Espero que les haya gustado. Es opcional, como ustedes la quieran decorar, se pueden poner nueces, pueden tener la opción también de poner fruta. Este molde se presta para mucho. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero que se suscriban, le den like. Disculpen, una vez más, tenemos muy poquitos videos, acabamos de empezar. Este, si les gustó el molde, también lo pueden conseguir en la página de Facebook, en muñequita, postres y más con muñequita. Ella es muy buena, muy confiable y sus envíos los hace muy rápido. Ella está en California, aquí en los Estados Unidos, pero créanme, les va a encantar con ella. Tiene bellísimos moldes y es 100% confiable. Yo la recomiendo, ella es muy responsable. Muchas gracias y hasta luego.